La Habana, Cuba dio inicio a la vacunación de niños mayores de dos años de edad contra el COVID-19 con sus vacunas de fabricación nacional. Y aún ya en el régimen de Corea del Norte sostuvo un desfile militar de medianoche en el que trabajadores de la salud en vestidos hazmat naranja fueron protagonistas. No obstante, quien se robó todas las miradas fue el dictador Kim Jong-un, quien reapareció en público tras meses de ausencia, luciendo visiblemente más delgado, enérgico y bronceado. Madrid, el exgeneral venezolano Hugo Carvajal, quien se encontraba prófugo de la justicia desde hace varios años tras ser acusado de tráfico de drogas y de armas y solicitado en extradición por los Estados Unidos, fue capturado en Madrid, España. Canberra, la aerolínea australiana Cuantas, se convirtió en una de las primeras del mundo en requerir que los pasajeros internacionales se encuentren vacunados contra el COVID-19. Nairobi, el director del Centro de Control de Enfermedades del África, le pidió a los estados con ingresos altos no ofrecer dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 y en cambio donar los excedentes de vacunas a los estados que cuentan con bajas tasas de vacunación. Brasilia, el presidente brasileño Jair Bolsonaro prohibió que las redes sociales eliminen mensajes relacionados con algunas de sus afirmaciones que podrían vulnerar las normas de las plataformas, incluyendo su aseveración de que la única forma en la que perdería la reelección del próximo año es si se presenta fraude electoral. Ginebra, las Naciones Unidas advierte que la toma del poder en Afganistán por los talibán coronada por la toma de Kabul el 15 de agosto no ha frenado las manifestaciones en contra de ese movimiento armado en el país, aunque la respuesta violenta de las nuevas autoridades es cada vez mayor. Lisboa, el expresidente de Portugal Jorge Sampaio, que desempeñó varios altos cargos políticos en los primeros años de la democracia lusa y dedicó sus últimos años al apoyo a refugiados sirios, murió este viernes en un hospital de Lisboa a los 81 años. Kiev, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no descarta la posibilidad de que el conflicto actual entre Kiev y Moscú pueda desembocar en una guerra a gran escala entre Rusia y Ucrania.